La mamá, la mamá, la mamá, Arturo y Raúl, su primo, el reto. Me he encargado de bravo, con destino honorado, pero a él me lo pasó, a él me lo dejaron, no sabía lo que el destino de este lleno preparado. Te sentían bien amparados, en la suuridoncia, traían a toda la verte, y está con la vida, harto, licio, orgulloso, que el mundo nos alcanza. A todos con este coser me siento más obvio, ¡Vamos! 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 Los policianos preguntan, señores, ¿de dónde son? Esa canteja contestan, pero vamos a Torredor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!